Saludos a todos Saludos a todos Vale Veo que se me oye Vamos a sacar Voy a sacar la ventana emergente para poder leeros Si es que me deja este cacharro Vale Y Como último toquecito Vamos a entrar en Discord Estaré en el chat Por si alguien quiere entrar a saludar Vale Esto no es el directo de los martes Como podéis imaginar Ah, os lo explicaré un par de veces Porque no sé si hay público todavía Si hay alguien por ahí Que se produce Por favor Hola Orochi ¿Qué tal? Gracias por avisarme Porque si Te leo perfectamente Vamos a ver En el canal En directo Que tal Canal en directo Bueno Pues Como os decía Grefg Ahora mismo No No ha podido conectarse Lo mismo se pasa luego por el chat Y Y si Más que noche de indies Este juego para mi No es tanto una cuestión De que sea indie Sino de que Toca un tema Que a mi me gusta mucho Que es el tema De la De la programación Pero de una forma muy divertida Y didáctica Y Y llevaba tiempo Queriendo echarle un ojo Así que Lo vamos a hacer ahora A ver Aquí Muy poca gente ¿Qué representa mejor A Z80? No sé Este señor de azul Con una ojera De dos pares de cojones Aunque todos tienen Mucha ojera ¿Qué le vamos a hacer? Aquí tenemos De hecho A Grefg Sí Se te parece un poco Sí Soy clavado A este señor Sí Está bien Vamos a la ofensa Pues como os decía Tenía ganillas De enseñar este juego Y Y bueno Hoy es tan buen día Como cualquier otro No tenía muchas ganas De rata esta noche Y dije Mira Venga Algo distendido y rápido Y además Así Los que entréis Podéis participar un poquillo Si me queréis Echar un cable Porque hombre Los primeros son facilitos Y nos apañaremos muy bien Pero después llegan los retos Y oye Sala de correo Este juego Lo vi yo por primera vez El tema de Lo vi para otro medio En el que trabajé Y lo analicé en Wii U Y después me gustó Y la verdad es que Se presta bien también Con la pantalla de la Wii U Se presta bastante bien A jugarlo Y lo agradecí Al final Oye Con el ratón Yo creo que se va a jugar muy bien Vale La cuestión de esto Es Tu objetivo es Que tienes paquetes A la izquierda Y los tienes que pasar A la derecha Vale Y claro La cuestión es que Tú tienes que programar A este señor Tú no manejas O sea Si yo cojo aquí Con el muñequito Yo no le puedo decir Nada con el ratón Vale Ahí lo tenéis escrito Arrastra comandos A esta zona Para crear un programa El programa Tiene que decirle Al empleado Que tome uno De los elementos Que le llegan Por la bandeja de entrada Inbox Y los deposite En la bandeja de salida Outbox Fácil y simple Entonces bueno Con los dos comandos Que tenemos Yo a este señor No lo puedo mover Vale Tenemos tutoriales Y demás Pero poco más Mira Vamos a quitar La musiquita Me gusta Pero es que Si dejaran Bajar el volumen Voy a dejarlo un poco Vosotros me decís Con o sin música Bueno Vamos al tema Es que Que tontería Que no te dejen Bajar el volumen Del juego Ponemos Inbox Línea 1 Inbox Línea 2 Outbox Pero claro Hay tres paquetes Y no tenemos Más comandos Así que Hay que hacerlo Tres veces Hay que hacer Otro Inbox Otro Outbox Otro Inbox Y otro Outbox Esto es una mierda Pero claro Hoy en este momento Es lo que nos dan Y cuando veamos Pues le damos al play Coge un paquete Suelta el paquete Coge otro paquete Suelta el paquete Coge otro paquete Y suelta el paquete Fácil Simple Para toda la familia Yuhuu Acaba de superar El tutorial de mierda Que está ahí Para que entienda De que va Ir al ascensor Y seguir Si Está muy bien Bueno Sala de Más correo Me gusta Siempre me acuerdo De Ya lo comenté En otro programa A lo de Spacebox 2 A la búsqueda De más dinero Pues si Es una cosa Que nos define Bien Has llegado hasta aquí Enhorabuena Por el ascenso Mucha gente Se estresa En el primer año Y renuncia Al puesto Directamente Pero salta a vista Que tú tienes Mucho futuro En la gestión De bandejas De entrada Y de salida Sí señor Esta es tu nueva tarea Vale Y ahora tenemos Algo más Y haré mucho Entonces El coñazo Ahora no hay problema Porque eso es más fácil Le decimos Inbox Y Outbox Hasta ahí Perfecto Y aquí Digamos Al comando El comando Más querido y odiado El comando Goto El comando Goto Que en la clase De programación Nos decía Nunca se usa Goto Bueno pues Aquí nada más que hay Goto Así que se usa Goto Sí o sí Vale Entonces Cuando llegamos aquí Dice saltar a Aquí Y hacemos un bucle Hace Inbox Outbox Y vuelve para atrás Inbox Outbox Y vuelve para atrás Fácil y simple Vamos a probar Si mi experimento maquiavélico Ha funcionado Zasca Y como tarda mucho Pues Tú Niño Corre Ahí Venga Corre más Corre más Ahí Vámonos Dios Que estereotipo De secretaria Con los labios Hiper pintados Y las gafas Sacaban punta Que estereotipo Dios Tiene gracia Sigamos Sala de copias Año 3 Se ha tirado un año Haciendo esto Con los paquetes Que maravilla Dios Oh no La cinta De la bandeja De entrada Se ha averiado Pero no te creas Que por eso Te vas a liberar De trabajar Si Esto si me recuerda A un buen jefe Vamos al siguiente Ignora las entradas Por ahora Y dedícate A mandar Estas 3 Letras A la salida B U G Si Un bug Ha habido un bug Que maravilla El personaje de mantenimiento Te ha dejado Algunos elementos En el suelo De la oficina Si tuvieras Alguna forma De hacerte con ellos Vale Ya sabemos Que el comando Inbox No lo vamos a usar Así que vamos a probar Un copy from Y le vamos a decir Que copie De la B Copiar de 4 Y lo mandamos A Outbox Entiendo que el comando Jump aquí No lo podemos usar Copiamos De Ahora va la U Y lo mandamos A Outbox Estos son los primeros Que son muy tutorial Vale Y nada El tercero Copy from G Y Outbox Y veamos a ver Que pasa Voy a tomarme un pequeño respirillo Para comentar un poco Porque no sé Cuántos estáis por aquí Pero por lo menos Para comentaros Por el tema Del directo Y que es lo que está pasando De verdad Que no estamos trolleando Es que Cada Cada directo Que hemos tenido que hacer Ha habido una confluencia De problemas Y cuando no es por una cosa Es por otra Y ya está Se nos han juntado Las cosas La Los distintos problemas Que se nos han ido apareciendo Así que nada Pues estamos Estamos como estamos Como estamos Vaya Dame un segundo Así que bueno Vamos a seguir Bueno Sigamos un poquito Con la fiesta Sección de reordenación Empezamos con las cosas Interesantes La cinta vuelve a funcionar Que bien Justo a tiempo Para que te pongas A trabajar Oh si Que ilusión Esos datos No se van a organizar Solos Y ahora Y ahora vamos a ver Que nos pone aquí Toma Los dos primeros Elementos De la bandeja De entrada Y ponlos En la bandeja De salida En el orden inverso Repite el proceso Hasta que la bandeja De entrada Este vacío Dispones de un nuevo comando Copy Tú Puedes copiar Al solo que quieras Y ya vendrá Luego alguien a limpiar Vale Y nos marca los paquetes Con distintos colores Vale Entonces Primero habría que empezar Con un inbox Que es coger un paquete Lo copiamos Al suelo Después vamos a inbox De nuevo Y lo copiamos Al suelo A la posición 1 Vale Ahora hacemos Un copy From La posición 0 Y lo soltamos En inbox Ahora hacemos Otro copy From De la posición 1 Y lo volvemos A soltar En outbox Y con eso Hemos cubierto Los dos primeros paquetes Pero después Hay que hacer más Así que Metemos otro goto Maravilloso Y que salta Al principio Y esta vez No lo voy a acelerar Para que lo veamos Con calma A ver si hace Lo que tenemos que hacer Cogemos paquete A A la mierda Y que vamos paquete B Cogemos este O allá Oh no Es que lo he hecho al revés Vale Me he equivocado Es verdad Paramos No hay mucho problema Cogemos esto de aquí Y esto lo cogemos aquí Pero realmente no es óptimo Porque va a copiar lo que ya tienes Quitamos esto Y ya está Vamos por otro Cogemos paquete Nos soltamos ahí A la mierda Cogemos el segundo paquete No No, 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 no No, no, no Es quieto 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 Vale Si Es óptimo Pero se podría mejorar Inbox Copy Tu cero Inbox Copy Tu uno Lo quitas Copias Uno Cero Y ahora cogemos otro Y lo llevamos aquí Y ahora cogemos este Y lo llevamos aquí Y ahora vamos al siguiente Vale Ahora sí Bueno gente Esto es charla de vicio Mientras llevo a este señor A la cúspide de su carrera A base de coger Esos otros paquetes Podéis comentarme con si Ya si queréis Hay temillas Que quería comentar Pero Lo estaba guardando Para el directo Si Greg sigue por aquí Supongo que Lo que tú querrás Que guardes Esos temillas Temas como todo Gamepolis y demás Que lo Estuvimos Estuvimos allí Se quería haber hablado El martes pasado Claro está Pero como pasó Lo que pasó Pues no Que vamos Lo que pasó Es que básicamente Cada uno Por un problema No pudimos emitir Así que nada Se tuvo que dejar Tanto martes Como miércoles Y al final Decidimos dejarlos Para esta semana Y esta semana Pues se ha vuelto A plantear problemas No sé si lo haremos mañana Depende de como se den Las circunstancias Y tal Y Greg me dice que sí Así que bueno Pues dejaremos esos temas Para Gamepolis O sea Para el directo Ya sea mañana O cuando se haga Pero si queréis comentarme Algo Pues por aquí estoy Vamos Si puedo opinar Algún temilla Y también Poder un poco De vidilla Que está esto Un poco De aquella De aquella forma Vamos ya Vamos a seguir un poquito A ver La pausa del café La pausa del café Muy literal Lo del café Si señor Mira Esos son los subtítulos Que a mi me gustan Vámonos Verano lluvioso Pues aquí no cae Verano lluvioso Saludos Saludos Soy Doc Estás en directo ¿No? Sí, sí, sí Estoy en directo Vale No, es que pone Jasmine ¿Otra vez? No, no puede ser Si lo he cambiado Antes de emitir Pone un rato de charla Y Human Results Machine Y pone categoría Yadmin Otra vez Pero si lo he cambiado Lo prometo Ah, vale No te lo decía Simplemente para Sí, sí, sí No, no Lo estoy revisando Me he quedado callado Lo estoy revisando Es verdad ¿Por qué coño? Pero si le he puesto No sabes veces que no se cambia eso Pues Alguna bugada de esto A ver si ahora sí Sí, ahora sí Vale Y estaba mirando Si se podía bajar el volumen De alguna forma De esta aplicación Pero no se puede Venga Voy a quitarle el sonido Un rato Para que podamos hablar Un poco más tranquilos ¿Vale? No, sin problema Si quieres hablar menos No, no, no Si así Tampoco pasa nada La música Es música ambiente Pues nada Sigamos programando Entre comillas Uff Bienvenidos a mi pesadilla particular Las matemáticas me atormentan Uff Mala cosa Como solo tengo tres dedos en cada mano Bueno Puedes cambiar la base numérica Si quieres Aunque tengo entendido Que no hace falta saber mucho de mates Para completar estas tareas Vale Vamos a ver el objetivo Ah Doc Tú que acabas de llegar Te comento Básicamente Lo que ocurre Es que no se ha podido hacer directo hoy Por varios temillas Así que he hecho yo un directillo Para charlar un rato con vosotros Y no dejaros sin nada Me parece bien Aunque está la cosa un poco muerta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo vengo Yo vengo cansadísimo Del viaje Y todavía Estoy cansado todavía Normal Bueno Vamos a leer esto Para que nos cuenta Suma cada pareja De elementos De la bandeja De entrada Y ponga el resultado En la bandeja De salida Dispones de un nuevo comando Con add Puedes sumar el contenido De una baldosa Del suelo Al valor que llevas En ese aumento Vale No es muy difícil ¿De qué va el juego exactamente? Teóricamente Le ayudará un señor A progresar En su empresa La realidad La realidad Es que te enseña A programar Es un juego muy bonito Que a mí me parece Muy curioso Entonces tenemos Una serie de comandos Aquí En medio Que podemos usar Para generar Una línea de código Que haga que el muñequito Este de aquí De la izquierda Obedezca las órdenes Así que vamos a ver Cogemos un paquete Lo copiamos Al suelo A la posición cero Cogemos Otro paquete Y lo sumamos Eh no no Yo no Add Y lo sumamos A la posición cero Y después Hacemos un outbox Y creo que con esto Habremos solventado El problema Vamos a ver Si por lo que ve Es muy de programación Si señor Coges un paquete Sueltas un paquete Coges otro paquete Tigre Taca Ya está con 12 Para allá que vamos Coges otro paquete Suelta el paquete Coge otro paquete 9 más 4 13 Uy que bien Mira Esto me recuerda A lo de Homersin Solo de otro muelle Otro muelle Cojo un muelle Lo tiro por el retrete Cojo otro muelle Y lo vuelvo a tirar Soy muy feliz Saca Vale Hemos superado la prueba Luego me atascaré Y quedaré en ridículo Lo de la vez que todo lo es Dios mío Pues sí ¿Qué hacemos? Afán sincero Y Entrar a los condicionales Son símbolos de la luz ¿Dónde te ves en 5 años? Sí Recuerda mucho En unidades meticológicas ¿Y en 10 años? Aquí tienes una Nota que dice A partir de ahora Tu rendimiento será evaluado De forma muy exhaustiva Qué suerte tienen algunos Qué maravilla Veamos el programa Envía a la salida Todo lo que no sea 0 Dispones de un nuevo comando Jump if 0 Ejecuta un salto Solo si El valor que tienes es 0 De lo contrario Continúa la siguiente línea De programa Vale Esto es un condicional Cosuke ¿Qué tal? Y Aranda Aranda Florido Vamos si no me equivoco Saludos a los dos Que estaba leyendo Y no me he fijado Que habéis hablado Pues nada Como he comentado Un par de veces Que hoy no tenemos directo Porque ha habido problemillas Por lo menos directo De los normales No sé si lo haremos mañana De según como se tercie el tema Y estoy por aquí Si alguno quiere subir ahí Al chat Podemos charlar a voz Y si no por aquí Por el chat No vamos a hacerlo Porque como digo Grefg no está en condiciones Juanan tampoco puede Por temas familiares Y Fuin tampoco Ha dado muchas señales De vida estos días Así que Tomarlo casi como Unas mini vacaciones Así que Estaremos por aquí Yo el otro día No nos pude ver Bueno Porque tampoco hubo Y digo yo Mira he terminado las vacaciones Voy a poder ver Por fin el directo Pues no hay No hay directo Me temo No te lo perdiste Ah vale No se hizo Vamos Si Bueno Pues eso Estoy aquí con el Human Resource Machine O Machine Sería dicho Y nada Que es un juego Casi de programación Casi no Más bien que de programación Es un magnífico juego Para aprender a programar Vale Primero Siempre hay que coger un paquete Y no tiene mucha ciencia Metemos un Outbox Pero claro Que ocurre si es cero Pues si es cero Metemos el Jump Si es cero aquí Y le decimos Que salte el Outbox Y después Metemos un Jump Normal Para que repita el proceso Todas las veces Que haga falta Hasta que se acaben Los paquetes Es un poco enrevesado Pero así funciona Cogemos paquetes Para allá Este A la mierda Este Para allá Podemos acelerarlo Ping Ping Superada Y han sido cuatro exactos Oh Yo por fin Tengo mi Play Ya Después de Problemía que tenía Y se ha resuelto Se ha resuelto Así que Puedes jugar Yaman Así que Puedes ver Los directos De Grefg Bueno Ya sabéis Que si los quieres Ir viendo Todos estarán Subidos en Z80 Play Como siempre Así Puedes verlos ya Porque como no puedo jugar Yaman Evita el spoiler Es eso Vale Voy a seguir Y ya en algún momento De una ronda De optimización Porque Se ve que este código Se puede optimizar más Pero Voy a ver Mira un momento Vamos a ver Cómo se podría optimizar Esto Tenemos portapapeles Así que por ahora Lo podemos pegar por aquí Y vamos a ver Si podemos jugar Un poquito con él No creo que veo A Grefg Es como siendo No Yo tampoco lo creo Es un chico Muy responsable Ahí donde lo veis Hombre Yo me refiero Porque no me tomo A gracia El tema este Que ha pasado Y demás No Son cosas muy serias La carretera Y todo eso Muchísimo Bueno Parece que lo ha comentado Por aquí Si Si Lo sé Si que es coña No 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 Si pero Viene una referencia A esto Hay un tweet Que ha puesto Grefg Que pone Ayer empecé A trabajar Hoy volviendo He tenido un reventón Y un milagro Me ha salvado De algo peor No sé si decir Que tengo mala suerte O muy buena Eso sí Sigo cagado Básicamente Eso es lo que ha ocurrido Que le ha reventado Una rueda Ha puesto la foto De la rueda Totalmente reventada En el twitter Y nada Pues Ahora está en la casa A ver cómo va a resolver Todo el tema Y bueno Por eso no se ha hecho Directo hoy Claro Ah pues Cosuke Eso es lo que ha pasado Es que le acaba De poner aquí En twitter Cuando he visto Tu comentario Lo primero que he pensado Es que le habías visto Simplemente lo decía Porque hay veces Que Cuando se hacen Algunas bromas Sobre cosas Como esta De carretera Y seguridad vial Y todo eso Pues No me ha tomado Tan A broma Me refiero Que soy muy serio A esas cosas Pues No Mira realmente Entiendo el humor Yo lo entiendo No pasa nada Siempre y cuando No sé si sea especialmente Macabro Claro Es que me suelo tomar Muy en serio A ver Hasta donde yo sé Porque no iba en el coche Y él puede contestar Por aquí No sé hasta donde Llega el susto Pero tené en cuenta Una cosa Antes lo estaba hablando Aquí con mi familia Una rueda Cuando revienta Este pie Conduciendo El susto Te lo vas a llevar Aunque no choques Porque Pierdes el contón De la máquina Y claro Eso acojona Pero vamos Que Que sí Que Que al final Son cosas que pasan Y Lo bueno Es que no ha habido Que lamentar Ningún problema Eso siempre es lo bueno ¿Vale? Podemos poner un inbox Pero sigo sin ver esto Porque así Solo lo haría una vez Sigue este Tiene que poner aquí Un salto Aquí Dice Dice Como va Fuin Ah De la operación Dice ¿No? Sí Que tuvo Pues lo mismo Creo que está bien Pero como he comentado Antes No ha dado muchas señales De vida Estos días Y Y bueno Pues Esas son las razones Por las que no estamos Haciendo directos Más con otra cosa Mira Mira Ahora sí Fijaos la diferencia Entre esta pestaña Y esta La diferencia Está en que El Salto Antes del inbox Y aquí Sin embargo El inbox Lo hago antes Bueno Jugar en Boco Es por temas De familia Creo que Porque no ha aparecido Sí Exactamente Bueno Es que Se ve Indestructible No hombre También tengo Mis movidas Pero vaya Que por ahora Por fortuna Estoy teniendo Una vida tranquila Y que no cambie ¿No? O sea Que os puedo decir Es lo que hay Entonces Lo único que puedo hacer Greg me ha dicho Que estuviera por aquí Un ratillo Con vosotros Por lo menos Por no dejar El tema vacío Y es lo que he hecho Vale Pues lo hemos optimizado Y todo Vamos al siguiente Aquí hay dos Lucecitas Si lo hace Óptimo O no Pero aquí Falta una luz Vamos a ver Si se puede optimizar Este Se puede optimizar Las lucitas Que son como Logros O Metas Entonces parece Que esto Se puede completar Mejor Pero la cuestión es Como hacerlo Con menos pasos Si realmente Este código Me sorprende Que me pida Optimizarlo más Realmente Con esos tres Comandos Escoger un paquete Soltar un paquete Y se acabó Me pregunto Cual es El concepto Que este juego Quiere Que Deferente Según esto Hay alguna forma De optimizar Más este código Pero la verdad Es que no lo tengo Muy claro Porque antes De poder Coger Tienes que soltar El paquete Para coger El siguiente Así que Bueno No lo sé Ya lo veremos Vamos para arriba Vamos al piso 8 Saludos Barcos Mira Este señor Está interesante ¿Tú quién eres? Esta sección opcional Es solo para empleados De alto rendimiento ¿Tú estás Cualificado? Pues Llegas tarde 7 años tarde Esto no puede Seguir así Quiero ver Un aumento De productividad Del 100% Si a partir De ahora Tu rendimiento Será evaluado De forma muy exhaustiva Sí O sea Me he sacado la coma Sí A partir de ahora Vale Vale Eso ¿Qué le ha pasado A tu PS4? Pues que Sí, sí Que Hace un ruido horrible El ventilador Como si estuviera cascada Ah Los rodamientos Se lo han desgastado Alguna mierda Sí Alguna cosa Y eso que la PS4 No tiene ni un año Ya Pero como te Un fallo de producción Pasa eso Claro Leo esto Triplica cada elemento De la bandeja de entrada Y pongo el resultado En la bandeja de salida Consejo De desarrollo personal Te preguntas ¿Para qué sirve todo esto? Tú dejas de decisión Importante Para lo de arriba Vale Entiendo que No será La óptima Pero Lo copias aquí Bueno No 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 Y con eso ya hemos soltado 3 veces el paquete Y le faltaría meter un jump Ese Van Halen bueno ¿Qué has dicho? Ese Van Halen bueno, es que tiene una canción Sí, sí, me encanta Van Halen Bueno, vamos a ver qué hace este señor Pues el paquete, lo copia Ah, triplica, pero no que copies 3 veces el paquete Sino que lo multipliques por 3 Vale Usted dispense, jefe Vale Vale Ah, ya va para afuera Ya está Perfecto La hemos hecho y además de forma óptima Realmente se trata como de multiplicar o dividir o sumar Claro, si lo que quería era triplicar Triplicar a fin de cuentas es sumar dos veces más el mismo número Como no tenemos un comando por ahora que sea multiplicar Pues tenemos que hacer la multiplicación a la antigua usanza Que es sumando varias veces el mismo número Incentiva por la defensa Ha llegado a nuestros oídos Que los asociados pro defensa del cero Han calificado tu última tarea de discriminatoria Joder, Dios Maldito socio yate, Wario Esta vez Lleva solo ceros a la salida Lo que ocurre con el resto de cifras o letras Los de arriba dejas a tu criterio Vale Maravilloso Pues cogemos un paquete Este es el método fácil Luego habrá que ver si se puede optimizar más Pero vamos Cogemos un paquete Como no es cero No, 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 no Al contrario Es al contrario Es al contrario Entonces tenemos que poner la salida aquí No, 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 no Cuidado Hay que entender la secuencia Va a coger el paquete Y si es cero lo llevará a la salida Pero Y si no es cero ¿Cómo generamos el condicional? A ver A ver cómo era esto Sé que es difícil Sí De eso va el juego Esto es un juego de rompecabezas Pero un juego de rompecabezas Para nerdis de la programación Por eso me hace gracia Yo estoy haciendo un grado medio Pero los superiores Dice programación Pura Es bastante interesante Yo estudié este con el access también Y también ando con este tema Lo que pasa es que en el access Cuenta uno con condicionales Y cosas de ese estilo El access Eso es lo que a mí me tocaron Dices en el grado medio Claro Lo que pasa es que el access Cuando te metes a trabajar Con visual basic avanzado Es cuando se pone interesante Cuando no solo programas La base de datos Sino que intentas Hacer cosas como que Los campos cumplan criterios Por ejemplo Si a la hora de pedir un nombre Tú estableces que el nombre Tenga 30 caracteres Pues Tienes que programar La caja de texto Donde escribes el nombre Para que Si superas los 30 caracteres No te dejes seguir escribiendo Y eso se puede hacer en access Si eso es lo que A mí me has enseñado Claro Hacer cosas que Que superen los criterios Que además A veces una cosa De cara a la seguridad A la ciberseguridad Eso es muy importante Cuando tú no tienes Cuando tú no tienes Bien programado en un programa Los criterios de entrada Es la forma más fácil De que te hagan Una inyección de código En el propio programa Por eso es muy importante Bloquear según que carácteres Bloquear según que tipo De contenido Para que no se puedan meter Según que Que cosas en los nombres Y no puedas inyectar código Claro Así no metes Así por una regla Así no Te hackean Lo que sea Si El jump La solución sería Meter un jump aquí Vamos a probarlo Cogemos un paquete A la mierda Cogemos otro paquete Para llamar Cogemos un paquete A la mierda Cogemos un paquete A la mierda Cogemos otro paquete Para allá Si, Kousuke No es que sea Bueno, no es que sea raro el juego Es un juego complicado Es un juego pensado Para probar Cinco comandos o menos A mi tampoco He hecho más pasos De los necesarios Yo soy más de juegos Triples Pero bueno Se agradece que haya indies A ver A mi los juegos indie Depende de que juego indie Porque a mi Lo de puzles Suelen no gustarme Pero de vez en cuando Me encuentro alguno Que si me llama la atención Como puede ser este El Baba Is You También me resulta interesante A ver si me lo pillo Y en general Algunas cositas Muy concretas Pero en general Tampoco Y después de otro tipo De juego Pues depende Un Super Meat Boy Me parece un juego Muy interesante De jugar Un Shower Knight También me parece Un gran juego Es decir Depende también De los criterios Porque en el mundo indie Hay criterios De todos los tipos Tenéis juegos de coches Juegos de naves Juegos de lo que queráis Obviamente lo que no hay Es una Assassin's Creed Eso está claro Porque lo que define El indie Nuevamente es El bajo presupuesto Pero no el género Hay indie de todos los tipos A ver si podemos Intentar optimizar Esto un poquito A ver Por los pasos Realmente los pasos Me extraña que diga Que puede hacer menos pasos Coges el paquete Hombre Pero está No es un indie Realmente Bueno Técnicamente Es un indie En el sentido De que No está En ninguna De las grandes casas No está Bajo el paraguas De Konami Ni cosas por el estilo Lo cual lo hace independiente Independiente No significa sin dinero Tú puedes tener Un juego independiente Porque sea Fuera de la industria normal De las compañías normales Pero vamos Que indie tiene O sea La gente que hay detrás WayForward y demás También han hecho Otro tipo de juegos Es que Las barreras Se difuminan mucho Todo lo que son Las categorías De identitarias Como las podemos llamar A la hora de la verdad Son para orientarnos No cosas absolutas Es como el No Man's Sky Es un juego indie Bueno Teóricamente sí Pero también hay Un paraguas detrás Flower y todos los De Dark Game Company También se supone que son Indies Pero claro Tenían a gente de Sony Esporzalizando el tema Así que Hasta cierto punto ¿No? Vale Voy a mirarlo un poco más Pero para que no nos aburramos Si veo que no de con nada Más óptimo Vale Coges un paquete Y si es cero Vas a la salida Claro Es que este Jun No puedes no ponerlo Porque si no Ah Si puedes Espérate Si es cero Va aquí Y si no es cero Va aquí Ya está Creo que así Es más óptimo Es mejorado Pero todavía Se puede mejorar Un poquitín más Qué fuerte No Hoy no hay Tertulia Jkztgamer Saludos No es que Gref ha tenido Un pinchazo Y no está hoy Para emitir Y Juan no tiene Problemas familias O sea que Que no estamos Como para emitir Así que entra hoy Un ratillo Para los paliques Si queréis Pero vamos Si queréis que hablemos De algún tema Yo estoy aquí mirando El chat Cada equis rato Se puede darme Un índice Y ese es otro Que también Cumple ese criterio Claro Porque está Está Por así decirlo Por Yusuzuki Pero no está No está No es de SEGA Claro No es de SEGA Y no es de O sea Es que ese es el tema No Yo es que realmente Se pueden hacer Todavía menos pasos Porque realmente Los pasos que le ha hecho Son bastante correctos A coger paquete Vamos a probar una cosa Vamos a copiar Gracias Ya sé Que es lo que he pegado Aquí Mantenemos aquí el código Y ahora probo una cosa Cogemos un paquete Lo sacamos del bucle Y ahora Hacemos salida Y ahora sí Vamos a probar No es igual Que el otro Pues sí Es igual Al final A la misma conclusión Exacta Fijaros He creado desde cero Y he creado El mismo bucle Realmente es que No le había mucho más Porque si Coges el paquete Y creas Y creas Dos tipos de bucle Uno Si se cumple la condición Sale del bucle Infinito Y si no cumple la condición Y entonces saca el paquete Es que realmente Yo no veo que haya otro No sé ¿Cómo estás? Vamos para atrás Y ya lo optimizaré En algún momento Obtuplicados Gracias a los retos de optimización Puedes evaluar tu rendimiento Siempre que quieras Los dos luces verdes Junto a cada botón Del ascensor Te indican Cómo estás haciendo ¿Hay algo Hay algo En esta vida Más apasionante Que la super La superación personal? Vale Pues nada Greth Ya sabes Que puedes contar conmigo A lo que haga falta Y sí Mañana intentaremos Estar por aquí Si todo va bien A ver Qué es lo que ocurre Vamos a leer esto Multiplica cada elemento De la entrada Por 8 Y pongas todo En la salida Usar un puñado De comandos add Es fácil Pero Muy poco Eficiente Eres capaz de hacerlo Con solo 3 comandos add Los de arriba Te observan Vale Si yo creo que Todo el mundo Lo entendemos Que oye Que la vida Es la vida Y él estaba también Con un trabajo Y quieras que no Todos le tenemos Que priorizar el trabajo A la hora de hacer Todo este tipo de cosas Porque Como ya hemos comentado Más de una vez En el programa Pues más que queramos Z80 No nos da de comer Díganse las cosas O sea que Aquí estaremos Intentaremos siempre Cubrir como podamos Pero Las cosas son las que son Y el trabajo Siempre 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 Es más importante Ahora Vamos a ver Con esto Ya hemos Hecho El Por 2 Hay que usar Claro Claro Vale, vamos a jugar con la mente El 4 Cogemos el 4 al soltarlo en 0 La añadimos otra vez Entonces lo que obtenemos es un 8 Y lo soltamos Vale, lo que queremos multiplicar Por 8 O sea, que queremos obtener el número 32 de ese 4, ¿vale? Vale Esto es una ecuación Pues sí, Kosuke, es una putada Yo también estoy en el paro, pero por circunstancias de salud Y sí, o sea Las cosas como son No es fácil Y estos días la vida no es fácil Y como me comentaba en una ocasión, Carlos Al final, este tipo de cosas es para entrar ahí Y soltarnos un poco de nuestros problemas Porque para eso estamos aquí O sea, los videojuegos y todo lo que representa ese mundo Son a fin de cuentas una forma de evadirnos Un poco de nuestros problemas del día a día Y claro Por eso no se entiende cuando tanta gente quiere pasarse el día discutiendo Porque es que realmente los videojuegos son para jugarlo Y divertirse Y para disfrutar entre amigos cada uno a su manera Pero desgraciadamente parece que hay personas Que disfrutan más Insultando y haciendo cosas malas Que divirtiéndose con los videojuegos Que es a fin de cuentas de lo que se trata de esto Entonces, bueno Pues ¿Qué le vamos a hacer? Estoy un poquito todo yo ahora mismo Estoy pensando Vamos a probar qué hace esto A ver Cogemos el 4 1 8 Y ahora 16 Pero si repetimos la misma operación otra vez Creo que estoy dando con la tecla Y cumplimos el criterio de añadir 3 veces Y ahora metemos el salto Para que repita el bucle Vamos a ver 5 8 por 5 40 Ahí tenemos los 40 Vale Pues completado En 9 líneas Sí señor Completo Ahí lo llevamos Vámonos Oye, pues salvo el número 9 Que me ha faltado alguna y el 2 Alguna optimización por ahí La cosa va bastante bien Sala de restas Restas Eso a mí no me lo enseñaron Dios mío Dios mío ¿A ti sí? Pues la verdad es que sí Aunque ya no recuerdo cuándo fue Formamos un gran equipo Yo no sé hacer nada Y tú lo haces todo Sí, es un gran equipo En realidad Es muy óptimo ¿No? Pero Vale Sala de restas De cada par de elementos Que entren Empieza por Restarle al segundo El primero Y lleva el resultado A la salida Luego Restale Al primero El segundo Y lleva también el resultado A la salida Y así con todos los pares Dispone de un nuevo comando Con sub Puede restarle A lo que lleves en la mano El valor De una baldosa Al suelo Determinada Vale Entonces Nuestra primera línea Siempre es un inbox Por ahora al menos Hasta que metamos Condicionales de algún tipo Bueno chicos Que entre los problemas De Grefg Y los problemas De paro De uno y de otro Estamos aquí un poco Todos con plan de pre Que alguien saque Algún tema cachondo Ha dicho Algo Valdemort Que tengamos que reír O ha habido alguna movida Interesante estos días Porque yo tampoco estoy Muy al oro Y ahora en verano Como está todo tan muerto Pues mira Yo voy a empezar Contando algo Y ahora sigo programando Ahora me ha dado Ayer me dio por coger Un rato el Elia Noir Y para mí Es un juego muy difícil Bastante difícil No por No por la conducción Que la verdad es que La llevo bastante mal Solo infligí yo Más de tráfico Que los propios peatones O sea que los propios Otros conductores Y eso que soy el policía Sino que Mi problema es La identificación facial Como veo muy mal Yo no tengo costumbre De mirar a los ojos Y ver los rasgos Entonces me suele costar Mucho este tipo de cosas Y el juego Va en gran medida de eso Entonces bueno La solución que he encontrado Es que si salgo Antes de terminar Los interrogatorios Si veo que la cosa va mal Pues puedo intentarlo de nuevo Y así Esté haciéndolo No es la forma Que quiere el programador El programador quiere Que lo hagas hasta el final Y que repita el caso 20 veces Pero a mí eso me toca Un poco la moral Me encantaría tener El Ransabe Y el Ranloa Como los emuladores Eso sería la caña Pero la verdad es que El juego me gusta mucho Y a mí como el jazz Y todo este tipo de cosas Me entretiene mucho Me gusta mucho la música jazz Me gusta mucho la época No es que fuera una época Especialmente bonita Las cosas como son Los años 40 y 50 De Estados Unidos No fueron una época Gloriosa Pero tuvieron sus grandes cosas Gramurosas y demás Y ahí estaban Me gustan mucho Los sombreros fedoras Que se llevaban mucho En la época Los trajes Esa parte Si me gusta mucho Entonces bueno Pues mirad Lo que me ha dado También estoy completando El Borderland De pre-sequel Con Knights Que ya nos queda Muy poquito Lo que pasa Es que de hecho Pensábamos Que íbamos a acabarlo ayer Y de repente Pues nos encontramos Con la fiesta De que nos ha metido Más misiones secundarias Chorras Y mira que las del pre-sequel Son bastante chorras Pues más todavía Así que ahora Cuando termine por aquí Pues probablemente Haré un Un directillo Eh O sea Perdón Haré una partidilla Con este hombre A ver que tal Que por cierto Ahora que me acuerdo Ya que estoy Se lo voy a decir Yo creo que voy a estar Hasta las 12 O una cosa así Tampoco No os veo especialmente Activos esta noche Entonces si queréis Que aguante más Me lo decís Pero vamos Más o menos Yo creo que Está la cosa bien Al segundo Hay que restar En el primero Entonces lo que hay que hacer Primero es copiar Esto aquí Pero cuidado Ahora tenemos que coger El segundo paquete Que aquí viene la fiesta Vale Al segundo Que tenemos la mano Hay que restarle el primero O sea Que haré que hacer Un subtract Y claro Y lo primero Fácil Y vale Pues cojo el segundo Y le restarle el primero Pero hay un problema Si haces esto Ya has cambiado El valor del segundo Y no puedes sumarlo luego Así que tenemos que hacer Antes de esa resta Un copy to A la baldos a dos Después hacemos un outbox Porque ya hemos conseguido La primera resta Después cogemos El del puesto dos Y le restamos El del puesto uno Y ya lo llevamos a la salida Y después Como siempre Metemos nuestro típico bucle Y a ver que nos dice Dos y media Bueno anda Venga Diecisera nines Vamos a darle al play A ver que hace A ver que hace nuestro amigo Cogemos el dos Por allí A la mierda Y cogemos el nueve Y después le restamos Nueve mierda Siete Para allá que va Ahora cogemos el nueve otra vez Y le restamos Ah no No, no, no Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Porque el botón está Lo mismo Este copy from Y este sub Sobran Entonces hay que hacer Un copy from Cero Y sub Uno Ahora sí Vamos allá Cogemos el dos Cogemos el cinco Y cinco Y cinco menos dos Tres Mira que bien Ahora cogemos el dos Y cogemos el cinco Dos menos cinco Menos tres Vaya que va Ahora sí está contento Venga Tírale, tírale Ahí corre, corre Tú corre Yuhuuu Diez Diez Y cuarenta Cuarenta Sí señor Empaquetado Y listo Para mandar Vale Vamos a la planta Doce Cuarentuplicados Tan 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 Oye Pues tiene Tiene nivelito Eh Esto solo es complicado Los opcionales Así que vamos a ver Qué tal Qué sensación Tan maravillosa Ver que el trabajo De tantos años Da sus frutos Y se materializa En una tarea Bien ejecutada Así Multiplica por Cuarenta Cada elemento De entrada Y lleva El resultado De la salida Dios Y no tenemos Multiplicar Así que ¿Cómo multiplicamos Algo por cuarenta? Porque claro Para que nos entendamos Voy a hacerlo mal A propósito ¿Vale? Tú puedes copiar Aquí al Copy to Y después Add Y add Y add Y así Hasta que te llegue A las cuarenta Veces ¿No? O sea Eso sería Vale Claro De coger dos Más dos Cuatro Más dos Esto Y así Hasta que lleguemos A las cuarenta Pero claro Eso no nos vale Pues mirad No soy tan Máquina A ver Os voy a contar Una cosilla Sobre mí Yo Bueno El que me conoce Un poco Lo sabe Porque el El reto entre amigos Lo he contado Alguna vez Yo empecé Con un espectro Fue mi primera Máquina Y claro En un espectro Tú tienes que Podías jugar Claro está Y había juegos Y yo jugué Pero también Al final Te acaba picando La curiosidad De la programación Es joven Y quieres saber Y ves esa Esa letra Parpadeando Son los ochenta Has visto películas Como Juegos de Guerra Y ves el futuro De las comunicaciones Y con toda la cosa Después ves Superman 3 Siendo un niño Y dices Yo quiero programar cosas Y quiero hacer que el banco Me dé dinero Y quiero yo que sé Sabes que es una película Pero quieres ver Hasta donde llegas Después ves la película Como adulto Con conocimiento de programación Y te das cuenta De que todo lo que estaba escribiendo Aquí nuestro amigo humorista Eran líneas REM Que no sé si lo sabéis Pero las líneas REM Son las líneas De comentarios De los programas Donde un programador Pues puede poner comentarios De hecho este juego Lo soporta Ahora mismo no están Pero tú más tarde Puedes meter comentarios Eso no sé Porque me llegué Para notificar cosas Y dejarte notas A ti mismo Por ejemplo Encabezado Fin de código O bucle Para ver si tal Y eso lo puedes escribir Vale pues todos los programas Que hacían en Superman 3 Eran bloques REM No servían absolutamente Para nada Entonces claro Es un mundillo Que a mi me gusta Y yo de hecho Soy técnico Superior en informática administrativa Yo di programación Empecé con cosas Como el COBOL En aquellos tiempos Aunque COBOL Es un puto coñazo Aunque hoy en día Tiene cierta Cierta tipo de De público Porque muchos bancos Siguen trabajando en COBOL Cosas de la vida Por lo visto Y bueno Después he tocado algo de C El BASIC Por supuesto Que era el ESPECTRUM También he tocado PASCAL Entonces Al final da igual El lenguaje Todos los lenguajes Son más y son menos Son algunos más cómodos Y otros menos Pero a la hora de la verdad Lo que importa es Tener en tu cabeza La estructuración Que es lo que te da Este programa Con esto puedes programar Hasta el ensamblador Si te pones De hecho recuerda un poco Al ensamblador Diría yo Perdona Me hemos sentado Durante un tiempo Nada No pasa nada Aquí seguimos Vale Ahora la cuestión es ¿Cómo conseguimos De un número Multiplicarlo por 40? Me voy a discorrer Porque estoy un poco cansado Nada No te preocupes Tío Sin problema ninguno Pues nada Nos vemos Buenas noches Que descanses Tío Hasta ahora Gracias Para multiplicar Un número Por 40 Podemos copiarlo Claro Cuando lo copias Y lo sumas A ese mismo Vamos a probar Cositas Vale Vamos a quitar Estos ads Vamos a probar Otra vez Ya es 5 por 2 Y por 2 O sea Cada vez que hacemos Esa operación Multiplicamos por 2 Pero aún así Sigue siendo poco óptimo Si el acceso Es el visual basic aplicado Es un tanto distinto Al basic Que yo programaba Porque yo El basic Que yo te hablo Es el basic Digamos En la época Del quick basic Por ejemplo El basic Que había un spectrum O ordenadores de la época Que tampoco es especialmente Genérico Cada Versión de basic Tenía sus comandos Por ejemplo En el spectrum Tenías el Beep B-E-E-P Que se usaba Específicamente Para lo que suena Para emitir pitidos Y después Cuando llegó el 128k Crearon un nuevo Comando basic Que era el play Que se usaba Metiéndolo como parámetros Una serie de Carácter alfanumérico Para Generar música Básicamente Y eso es Con lo que Tu podías hacer Auténticas melodías De puta madre En un spectrum Pero claro Es porque Ahí ya metieron El chip Ahí Aquel No me acuerdo El número Que era El chip especial Que trae el spectrum Que nos permite Programar Música En condiciones Hombre No es que sea Buenísima Un comodores Se sigue meando En la música De un spectrum Pero bueno Ya era decentito Comparado con el Viper Que tenían en la época Bueno Es que Multiplicar por 40 Esto Que estamos haciendo Es casi Si nos fijamos Repitámoslo otra vez Uno Ya tenemos Dos Y cuatro Si lo hacemos Más veces Lo que estamos Es multiplicando Los envases ¿Eh? Cuatro Por dos Ocho Ocho Por dos Dieciséis Dieciséis Por dos Y claro O sea Esto era Matemática No a ver La manera La manera La hay Cuarenta Es multiplicar Muchas veces Por dos ¿Vale? Lo que estamos Haciendo con esto Es multiplicar Por dos Muchas veces Entonces Si multiplicas Ocho veces Por dos Obtienes El Espera Ocho Veinte veces Por dos Tienes Por cuarenta O sea No tiene Bueno Mira Vamos a probar Y luego buscamos Como optimizarlo ¿Vale? Vale Vamos a probar Una cosa No Y vamos a meter Un jab Esto es una prueba ¿Vale? En la segunda pestaña Que eso nos dan tres Uno No No, 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 no Mierda Ah, es que está saltando A inbox Idiota Se ve tonto Vale Vamos a ver Siete por cuarenta Son doscientos Cuarenta Doscientos ochenta A ver si podemos conseguir Doscientos ochenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya no hemos pasado O sea Si hago cuatro veces esto Ya estoy magnificando Es que esto es una ecuación ¿Vale? Esto es una ecuación Multiplicar un número Por cuarenta A base de sumas Vale Pero vamos a ver una cosa ¿Podemos conseguir la mitad? Es decir Cinco por cuarenta Son doscientos exactos ¿Vale? ¿Podemos conseguir el número cien? No Es que esto hay que descomponer El cuarenta Hay que descomponer el cuarenta Vamos a ver Voy a sacar un bloc de notas Por aquí Aunque no lo vais a ver Voy a intentar a ver Si lo puedo poner Para que lo veáis ¿Vale? A ver A ver Añadir Capturar ventana Y vamos a ver Esta es la que yo quiero capturar Bueno Vamos a ver Así yo creo que se ve bien Aquí pues Es donde estoy tomando las notas De De todo lo que estoy intentando Programar En el En el visual Este es el Notepad plus plus Y esto era lo de descomponer Que era Sacar las versiones primas ¿No? Que eso era Joder Es que hace demasiados años Que noté toda esta mierda Pero esto es la descomposición Factorial Que era 40 Entre 2 20 Entre 2 10 Entre 2 Otra vez 5 Y entre 5 1 O sea Que hay que multiplicar Y ahí viene el problema Cómo multiplicamos por 5 ¿No? Porque multiplicar por 2 Es fácil O sea Si nos Si nos Centramos en el juego Y volvemos a nuestro código Con esto Ya tenemos 8 Que es 4 por 2 Y 16 O sea Ya hemos multiplicado El número Por 2 Las dos veces La cuestión es Cómo lo multiplicamos Por 5 Pues que ahora Ese 16 Habría que multiplicarlo Por 5 Claro 5 por 6 30 Me llevo 3 5 Bueno 5 3 8 80 Y 16 Por 4 No, no, no Espérate Es que son Son 2 Tiene que haber otra vez más Era 3 veces Vale 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 Volvemos a lo mismo Tenemos el número 5 Número 5 Por 40 Es 4 por 5 Son 200 Como ya hemos dicho Vale Vale Y ya tenemos 40 Ahora Hay que conseguir Multiplicarlo por 5 Pero ¿Cómo multiplicamos Un número por 5? Bueno Es fácil Es realmente fácil Tenemos 5 casillas aquí No, no, no Espérate Buen comentario Me he puesto yo esta noche A ver También podemos ir paso atrás Si queréis Esto está muy bien Porque podemos hacer así Pues lo he comentado hace un rato Estoy saltando un poquito de un lado a otro Vale Ahora mismo no estoy con un juego de cabecera per se El otro día Puse el Doom Lo que pasa es que yo con el Doom Me lo voy pasando Pero voy tardando mucho Porque yo como me estoy Dedicando a coger Todos los secretos Y demás Para poder Digamos Tener personajes más chetados Y tener más posibilidades Con los malos Pues claro Tardo más en conseguir pasarlo Y muchas veces Como entre una cosa y otra Cuando no estoy jugando con Nights Tengo algo de la revista O lo que sea Pues no puedo jugar Todas las horas que yo quiera Entonces como no puedo Pues al final Tengo que tomar Decisiones Y Y Jugando una cosa u otra Según me vaya Viniendo bien ¿No? Pero vamos Me dio por ahí Al final no me dio tiempo Pasarme la pantalla La dejé a la mitad Y la terminé al día siguiente Y después Pues voy un poquito por impulsos La verdad Ayer me Entró por el ojo El Elea Noir Y estuve un rato con él Esta tarde Entra un rato Al Sombras de Mordor Y me Me pasa Lo que me pasa siempre Con todos los cochinos juegos Que como los cojo Y no los acabo Pues ahora ya no me acuerdo Ni por donde iba Ni que coño tenía que hacer Es más No me acuerdo Ni de como se juega Ese es el defecto De pasar salir saltando De un juego a otro Y ahora pues me tocará Hacer lo que hago siempre Irme al cochino youtube Verme algún resumen De la historia del juego Para ponerme más o menos Al día Por donde andaba Aunque más o menos De algo me acuerdo E intentar Pues pasármelo Porque si me lo quito Pues son otros 50 gigas De juego que me quito Pero vamos Que después para el 2 Son otros Otros ciento y pico gigas O sea que Por ahora no puedo instalarlo Y poco más La verdad O sea Lo otro ya lo he dicho Borderland con Knights Y Y Y no Y no mucho más Vaya Voy en ese plan Bueno y ahora Playtale aquí Que estoy haciéndolo En los directos Vamos En algún momento Pues también me gustaría Retomar otras cosas Como un Shenmue Y demás Pero mira Hoy me ha dado por aquí Que tenía Llevaba tiempo pensando En hacer un directo De este juego Y Y lo veo ahora al momento Igual que quiero hacer Uno de Lalis También lo he comentado Por aquí alguna vez Vale Ahí está Lo que yo quería Cinco otra vez Porque ya teníamos El cinco Con este tenemos Cuarenta Vale Ahí tenemos El cuarenta Pero claro Si sumo cuarenta Otras cinco veces Debía salir Vamos a ver Empieza Empieza a tener Alguna idea Ahora cogimos Este número Pero lo vamos a copiar Al uno Y lo vamos a añadir Vale Es que cuando lo añade Lo sueltas Lo sueltas En la posición Ese es el dato Que me estaba fallando Cuando lo añades Lo sueltas Si, si tiene razón Lo que ocurre es que al final Uno porque lo estoy jugando Con Knights Otro por lo directo Otro porque lo estoy jugando Yo por mi cuenta Y después Los que tocan Por la revista Porque por ejemplo También estoy jugando Con el Wolfstein John Block Pero es que No viene por la revista Que esa es otra Cuando te toca analizar Un juego Dejas parado Todo lo que tengas empezado Y te pones a full Con ese juego Hasta que te acabas O llegas al nivel Como me ha pasado Por ejemplo Con el Breath of the Wild Que le hice el análisis Publiqué el análisis Dejé la partida A la mitad Y salte otro juego Y ahora tengo el Breath of the Wild Por ahí pues paralizado Como tantos otros La cosa de los análisis Sobre todo Para alguien como yo Que es tan lento Pues tiene sus problemas Vale El dato interesante aquí Es que si analizamos Los pasos Nuestro amigo Cuando llega aquí Ha copiado ahí Pero cuando hace el Add 0 ¿Veis? Tiene el número Ah Espérate Es el Copy 2 Vale Pues quita los Copy 2 Muy bien En vez de esto Una vez que hemos hecho Estas tres veces ¿Veis? 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 Vale Y ahora en teoría Sí Vamos a ver Cuatro Multiplicado por Eh ¿Qué habíamos dicho? Por cuarenta Cuatro por cuatro Dieciséis Por diez Ciento sesenta ¿Veis? ¿Veis? ¡Pepa! ¡Po! ¡Pepa! Vamos a empezar por el 3 Y nos quedamos en el 108 3 multiplicado por 40 Son 120 Sí, nos falta una operación más Vale Hecho, creo que va a estar Otra cosa es que esté óptimo Ahí lo tenéis Hecho Vale, se puede optimizar más Pero lo hemos conseguido Que no es moco de pavo A ver Es que Ya os digo, esto es una cuestión de matemática El secreto está en la masa Que decían, bueno en este caso más que en la masa El secreto está Vamos a volver a activar la ventana extra En la descomposición factorial Multiplicar por 40 Es lo mismo que multiplicar X por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Y por 5 ¿Vale? Entonces Entonces Yendo a nuestro programa Si nos fijamos Al hacer los 3 primeros Copy 2 Y a 2 Lo que estamos haciendo es multiplicar Es duplicar En cada Cada 2 La línea La línea 1 Y 2 Duplican el número Una vez La 4 5 Duplican el número Otra vez Y la 6 Y 7 Duplican el número Otra vez ¿Vale? Pero claro Es que creo que también se puede hacer al revés Vamos a intentarlo Vamos arriba abajo Bueno es que te va a salir lo mismo 40 entre 5 Va a darte 8 Que entre 3 No se puede dividir Se tiene que dividir entre 2 Y al final te va a dar los mismos valores Entonces la cuestión es ¿Cómo optimizar este código? Y claro Los últimos O sea Las líneas 8 En adelante 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Podemos probar Vamos a copiar Vale Vale No ves que hemos salvado la copia de seguridad 7 Nos da 14 Nos da 14 28 Y 28 Y 28 Y 112 No da 448 No Es que nos altera totalmente la ecuación Si os fijáis Bueno Bueno Ah No me la da por válido Que se puede hacer con 3 pasos O con 10 y pico pasos menos Y entre operaciones menos No vale Que está hecha por lo que no están solo opcionales Vale Centro por la igualdad Que me ha dejado el blog de nota encima A veces Unos números son mayores que otros Y otras veces son iguales ¿Hay forma alguna de saberlo? Lo explican muy bien en el libro ¿Qué número eres? Guía del 0 Del 0 vacacional Que profundo Es buenísimo Lo tengo aquí Si quieres te lo presto Vale Toma dos elementos de la entrada Si son iguales Lleva uno a la salida Descarta los pares que no sean iguales Ahora dispones de comentarios Los puedes usar si quieres Para diferenciar las últimas secciones de tu programa Vale Esto es lo que os comentaba Esto que se puede pintar No hay No podemos Bueno venga vale Ya podrías dejar de aclarar Que esto es un jodido PC Coño Bueno no es una obra de arte Pero yo creo que colarán Vale Vamos allá otra vez La solución a esto es bastante fácil Cogemos un producto Y lo copiamos A la A la posición 0 Vale Y después De haberlo copiado Lo restamos Si El Bueno Espérate Es que estamos Restando Espérate Hay que hacerla en ambos sentidos Copiamos Copiamos a la posición 1 O sea Ahora tenemos Los valores en la 0 Y en la 1 Vale Si ahora cogemos El valor de 1 Y se lo restamos A 0 El que hemos copiado A la posición 1 Lo restamos A la posición 0 Si es 0 Salta Si esa primera recta Ya no es 0 Es decir Si tú Bueno es que no hace falta Que se hagan los dos números Porque si tú A 3 le quitas 7 No da 0 Y a 7 le quitas 3 Tampoco da 0 La verdad es que Estas 2 para 0 No hace falta Ahora que lo pienso Coges un número Y lo dejas aquí Coges otro número Nos sobra esto Lo restas Si es 0 Lo manda a la salida Y si no es 0 Es que claro Con los condicionales Es más fácil Estos no son exactamente Condicionales De lo de toda vida Si es 0 Lo manda a la salida Si no es 0 Pues coges Y vuelves al principio Y con la misma Después de la salida Vuelves al principio También O quizá Esto lo mandas Aquí adelante Acaso es lo mismo Porque va a volver Al otro lado Coge el 3 Y lo pone por allí Coge el 7 7 menos 3 4 no es 0 No No No, 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 no Está Eso está mal Porque hemos sacado El condicional 5 menos 1 4 A la mierda 2 2 2 menos 2 0 Ah, claro Vale Pero para eso Tenemos más variables Tenemos 3 posiciones De memoria A la que copiar Así que Antes de restarle El primer dígito Lo vamos a copiar A la posición 1 Y si es 0 Antes de hacer La opción Antes de No outbox Copiamos De la posición 1 El valor Y esta 8 8 8 No, 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 no Guillo El copi tu 1 Tienes que hacerlo aquí 3 A la mierda 2 Menos 1 A la mierda 3 Otro 3 Otro 3 Tengo que ver 3 menos 3 0 Así que cogemos 3 Y para allá Y solamente ha habido dos valores Que coinciden Oh, uno Uno más Bueno Voy a mirar si algo Pero si no me voy para atrás A menos superada está Dígase Que como podéis fijar Los comentarios No dejan ningún tipo de marca Si cero va para allá Ese no No sé Y si salto aquí al principio Sigue siendo lo mismo realmente Se supone que se puede hacer Con una línea menos Con una línea menos No termino de ver Como se podría hacer menos Bueno, voy a dejarlo por ahora Porque si no No avanzamos Al menos está Está superada la prueba Sala de maximizado Ha habido un cambio Ha habido un cambio de planes Que bien El departamento de contabilidad Ha determinado que tratar A todos los números De forma igualitaria No es rentable Ah, bienvenidos a la realidad De la igualdad Veamos ahora Los de arriba Quieren solo números grandes Si señor Eso suele pasar Bien Toma dos elementos De la entrada Y envía a la salida Solo el mayor De los dos Si son iguales Envía uno Dispones de un nuevo Comando Jump Is negative Ejecuta Ejecuta un salto Solo si el valor actual Es negativo Menor que cero De lo contrario Continúa La siguiente línea Del programa Vale 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 Pues para poder evaluar Necesitamos copiar La memoria Si no No nos va a funcionar Cogemos el segundo elemento Y ahí lo tenemos en memoria Pero lo tenemos también En la mano todavía Así que se lo restamos Al primero No He dicho restamos Tío Bueno El cero Si podía haberlo dejado Entonces Me han pasado dos cosas Pueden pasar tres cosas De hecho Esto ya hay que Aquí hay que trabajar Si el número Es negativo Significa A ver vamos Es que esto Lo de los comandos Me gusta mucho Pero no deja escribir Que es lo que molaría A la mierda Paso Es que verá Que se pueden escribir Comentarios Me parece Puta madre Pero que solo Los puedas Dibujar Me parece un coñazo Me había puesto Que se pudiera teclear Leche Que me ha estado Un PC Vale Si el valor Es negativo Significa Que el número Más grande Era el primero Así que Copiamos Del cero Y vamos A la salida De no ser así Lo llevamos A la salida Pero Hay un tercer Caso No, no Cuidado Lo llevamos A la salida No Porque hemos restado Cogemos Del dos Del uno Pero ¿Y qué ocurre Si el valor Es cero? Bueno Haría lo mismo Si es positivo O cero Daría igual Cogería De una posición Que no llevaría A la salida En teoría Con esto Habríamos terminado Veamos Que hace Nuestro amigo Cogemos el tres Y lo ponemos allí Ahora cogemos el seis Y lo ponemos allí Y le restamos tres Da tres Así que nos llevamos el seis Pa'lante Muy bien Cogemos el tres Eh, eh, eh Espérate Espérate Lo que has cogido El tres Es ese Ah, claro Porque aquí tenemos Que meter un jump Detrás de la isla De la ocho Tiene que haber un jump Veamos Seis Uno Uno menos seis Negativo Me llevo el seis A la mierda Menos uno Menos siete Menos siete Menos uno Menos seis Me llevo menos uno Es el más grande De los dos Cinco 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 No cinco Cero Me llevo ese Vale El código Ha sido correcto Supongo que se puede optimizar Pero es correcto Ah Se puede optimizar más Vale Sigamos Luego me pelearé Con las optimizaciones Vamos al café Inyección de moral Inyección de moral Y eso Es como He salvado Un bundle En mi servicio de teléfono De largo De largo De largo Vuelve a trabajo A currar cabrones A currar cabrones Positividad Positividad absoluta Y llega a los condicionales Ja 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 Se ha demostrado que una actitud positiva Aumenta la productividad Por lo tanto Ahora es obligatoria Sonríe Los de arriba Los de arriba Te observan El gran hermano Te vigila Bueno Envía todos los elementos De la entrada A la salida Pero Si un Número Es negativo Quítale antes El signo negativo Wow Wow Vale Y como se hace eso Como conviertes Un número negativo En positivo Con estas operaciones Bien Multiplicándolo por 3 No No Esperate No Menos 8 por 3 Son menos 24 No Menos 8 Más Uh Esperate Esto es interesante Vamos a usar el consejo De nuestro amigo Hola Cuéntame más Pero no tengo boca Que bonito Vale Dios Estoy tollo Como convierte Su número En su equivalente Positivo Ah Restando Joder No me jodas Menos 4 Menos 4 Da 0 Menos Menos 4 Da 4 Cogemos un número Cogemos un número Soltamos el número Y aquí llegan los casos Si es negativo Si es negativo Lo copiamos Al 0 Al 0 Y se lo restamos Y se lo restamos Otra vez Entonces Si tú tienes un Menos 8 Y lo copias a 0 Tienes un menos 8 Menos 8 Menos 8 O sea Menos 8 Menos Menos 8 Es 0 Es 0 Y menos Menos 8 Es 8 Y entonces Hacemos un Outbox Y esto es lo que no domina del todo Cuando saltas aquí Pero también tienes que poner otro salto más Y yo lo he hecho en 9 Se supone que se puede hacer en 8 Es que si se pudiera hacer al revés Bueno voy a probarlo primero Si señor Y otra muesca en el revólver Va que no Pero No de las bonitas Aunque los pasos son correctos Vale Voy a echar un vistazo Pero no lo tengo claro Tiene que ver con la forma de trabajar con los condicionales Vale Porque este Outbox Se puede El de la línea 3 Lo podemos quitar La cuestión es como quitarlo Es decir Como usar solo un Outbox para todo Así Cuando llega aquí Si es negativo Salta aquí Y si no salta aquí Y al final va a volver atrás Veamos Oh yeah Ah Pero ahora me hace más pasos Será cabrón Es que no se tienen que cumplir a la vez Ah amigo Es que las soluciones Los puntitos verdes No tienen por qué cumplirse siempre Porque te puede dar el caso De que para alcanzar una solución Te hay que hacer de una forma Y otra de otra Sabiendo esto Pues intentaremos hacerlo De De otras formas Pero bueno Por ahora voy a seguir avanzando Vamos a por el 17 Podría saltar Pero es que me gusta ser un poquito metódico La sala VIP Yo tomo todas mis decisiones Con frialdad Y aplico la lógica Me parece bien Si tomar decisiones Según el estado de ánimo Si tomar decisiones Según el estado de ánimo Es cosa de débiles Bueno Es una buena Por cada par de elementos Que entren Envía Un cero A la salida Si son del mismo signo Ambos positivos O ambos negativos Toma ya Bonitos Envía Un uno A la salida Si son de distinto signo Repite el proceso Hasta que la bandeja De entrada Este vacía Y aquí nos metemos En complicaciones Oye gente Decidme hola Por el chat o algo Que ya no se si estoy hablando solo Y me siento un poco loco La verdad es que lo estoy Pero bueno No tiene importancia Vamos a ver Tomamos un par de elementos Cogemos el 6 A ver Inbox Coges el elemento Y lo copiamos aquí A cero Porque yo lo valgo Ah pero nos dan Los números Nos dan Lo que se llaman Constantes Las constantes Son muy divertidas Las constantes Son buenas Hola Aranda Hola Vidal Pues mira Vidal Trata de programar Básicamente Aquí habla mucho De paquetitos De bandeja Entrada y de salida Pero lo que estamos Haciendo aquí Es programar A la derecha Nos dan Los objetivos Que tenemos que cumplir Y un poco más A la izquierda Tenemos los comandos Que nos podemos permitir Entonces la idea Es como dice ahí Coger dos paquetes Y que envíe un cero A la salida Si son del mismo signo Y que si no envíe un uno Yo ya estaba pensando Como obtener el cero Y el uno Con los números Pero no No hace falta Tenemos constantes En el cuatro Y en el cinco Entonces Lo que tenemos Es que comparar Si, si, si Se trata de aprender A programar Es una forma estupenda De aprender a programar Yo creo que Si yo tuviera Una Fuera profesora Y tuviera alumno De programación Les pondría a jugar Este juego Creo que es una forma Estupenda De amueblar La mente Y que da igual El código Que después uses Una vez que entiendes Una vez que eres capaz De pasarte este juego La programación Ya no es tan difícil Porque todo es lo mismo Seguir una secuencia De comandos Del primero al último Decirle al muñequito ese Con los ojos altones De la izquierda Que tiene que hacer Y como hacerlo Y en que orden hacerlo Si yo le digo esto Nada más Pues escogerá el paquete Lo cooperar Y no completará El objetivo Que se le ha pedido Entonces tendremos que hacer Que lo complete Yo cuando trabajaba Tiempo A Las cosas sean dichas También acababa Sentiéndome un poco loco Porque los trabajos Siempre son un poco locos Y frenéticos Sobre todo con Trabajos donde tengas Situaciones que tienes Que solventar De una forma o de otra Y con prisas Siempre Siempre es difícil Y después tienes El caso contrario Los trabajos Jodidamente monótonos Y después Tienes lo de teleoperadores Que son interesantes Yo he sido teleoperador El mundo del teleoperador Yo era teleoperador De la Western Union El mundo de los teleoperadores Es muy divertido Porque puedes tener días Que literalmente No llama a nadie Y allí no te dejaban Hacer nada Ni leer Ni nada por el estilo Entonces tú te sentabas Sentabas en stand-by Empezabas a mirar al techo Y viva la pepa Pero si te entraba Una llamada Pues hacías algo Y después Tenías los días A final de mes Cuando empezaba Todo el mundo A mandar dinero Que eran una puta locura Colgabas el teléfono Para coger otra llamada Y te daban Tres minutos Por cada llamada Tenías que hablar Todo lo rápido Que pudieras Entonces cogías El Western Union Buenos días ¿Qué deseas? No te ofrecias Digamos tu el número El nombre Y al siguiente Y no parabas Literalmente No parabas Entonces era un poco Como el día y la noche Unos días una cosa Y otros días otro Pero bueno Fue una experiencia interesante Si, si El juego se llama Human Resource Machine Está en Steam Y no es caro Siquiera Y seguramente Si estuviera aquí Nuestro amigo Greg Que no sé si sigue por aquí Diría aquella frase De He estado en Humble Bundle No sé ni cuántas veces Porque seguro Que la ha estado Total Que tenemos Que averiguar Si son del mismo signo Entonces ¿Cómo averiguamos Si nuestro Número es positivo? Vamos a asumir Que de base Es positivo Entonces Si es negativo Vamos a ponerlo por aquí Y luego jugaremos con ellos Lo manda a la salida ¿Vale? Bueno Aunque no es del todo cierto Es que claro Tenemos varias Y podemos especificar Bueno No te creas En la Western Union No Es cierto que muchas veces Se tira de eso Pero se tira de eso Porque Por una cuestión Simple y llanamente De dinero ¿Vale? En Latinoamérica Ahora mismo sale más barato Contratar teleoperadores Que en España Y por eso Muchas veces Se tira de ahí Y además Muchas empresas No son los que tienen De teleoperadores Latinoamericanos Sino que además Tiran de los operadores Latinoamericanos No formados Porque cuidado No caigamos en el tópico Con ese tema Yo he tratado Con teleoperadores Latinoamericanos Que si estaban formados Y han dado Un servicio estupendo Por ejemplo Microsoft Su gente latinoamericana Si la tienen bien formada Entonces claro Son profesionales De su trabajo Y lo hacen bien Pero si tú Contratas a una persona Con un sueldo bajo Y encima Lo pones a trabajar Sin la preparación necesaria Y esa persona Puede ser De Latinoamérica De Francia O de Corea Y al final Va a trabajar mal Porque no tiene La formación necesaria Y eso es un mal Que afecta mucho A los teleoperadores No valorar bien La formación De sus trabajadores Entonces Yo hubo una época Que si decía Uf Ya me ha tocado latino Ya verás tú Ahora va Lo que me va a tocar Y después me encontré Que no La realidad Me abofeteó en la cara Y aprendí Y comprendí Que no Que yo me he tocado O sea A mi me ha tocado Trabajadores Españoles Especialmente Incompetentes Porque no tenían La formación necesaria Que incluso Cuando han intentado Ayudarme Con su mejor intención La han cagado Estrepitosamente Y me he encontrado Latinoamericanos Especialmente competentes Que problemas Que me he tirado Días llamando Los han solucionado En cuestión de minutos Esa es la maravilla De esto Es una lotería Y en la nacionalidad Aunque nos creamos que sí No afecta tanto Como pudiéramos pensar Afecta más La integridad De la compañía De cara al trato Con sus clientes Que la nacionalidad De sus trabajadores Porque sea de donde sea Cuando estás bien formado Trabajas bien Sí, sí, sí En Movistar Y esta gente Tienden a ahorrar Mucho de eso Pero es que el problema Que ya os digo No solo es que ahorren Del país en el que meten Sino que ahorran En la formación Porque hombre Eso es ya ser muy pesetero Si se me permite Vale, voy a contratar Un país Es muy normal Que las compañías grandes Busquen países Cuando es un tipo de trabajo Un país emergente Para pagar menos Y de hecho Beneficia a los países emergentes Hablando de nuestro amigo El del chupito American McGee Él ahora está moviéndote Más en Tailandia ¿Por qué? Porque a la hora de contratar Es más barato Pero es que además Los países donde hay Una economía emergente Y Tailandia lo está haciendo También te dan más facilidades Y por otra parte Sacan Que sus trabajadores Empiecen a coger formación Entonces eso es muy complicado Se puede decir Oye Es que es mejor que los contratemos Todos españoles Ya Pero a la hora de la verdad En toda la empresa De todo el mundo Incluyendo España O sea, la empresa española Se contratan de un lado Y de otro Para abratar costes Porque nosotros queremos pagar Siempre lo menos posible Y la forma en la que nos conceden eso Es abratando el coste En todo lo que pueden Y de esa manera Consiguen beneficio Y abratar el coste Un tema complicado Desde luego Y sí Vamos a chupitear un poco Que además estoy hablando mucho Y hace calor Ay Dios mío Bueno El tema es ¿Cómo verificamos Que ambos números Son negativos? Vale Yo ahora mismo Voy a pasar de optimizaciones ¿Vale? Voy a hacerlo A la A la forma de la variable Que se llama Vamos a establecer Que la variable 2 No, 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 no Copy tú no Copy from Uno Y copy tú Dos Vale Este número es negativo Es que esto tiene miga Esta Esta sí Tiene miga Esto sí es un nivel Cachondo El follow No, no Me temo que no tengo La aplicación Ahora mismo Configurada para eso Muchísimas gracias Si nos ha dado follow Vidal Pero muchísimas Muchísimas gracias Es que el problema Es que normalmente Quien hace los directos Es nuestro compañero Grefg Pero hoy no está Podiendo emitir De hecho Lo normal es que Estuviéramos en directo Pero no ha podido ser No sé si eres seguidor O no Como muchas veces Cambian los nicks De YouTube a Discord Estoy un poco perdido Pero en cualquier caso Muchísimas gracias Por seguirnos Yo ahora mismo Solo tengo lobes Y de hecho Estoy viendo Estoy viendo el chat A través de un ordenado portátil Por otro lado Vale Y si es positivo La cuestión Es que La cuestión interesante Aquí es como Verificar los números Vamos a hacer una cosa Vamos a salir esta Y la vamos a dejar Por ahora Vamos a hacer Los más normales Que son De conocimiento creciente Y a ver si luego Soy capaz de hacer La sección VIP Uh La serie de Fibonacci Oh Que interesante Vamos a ver Salad de que lo he perseguido Tropical Que bonito Hola A tirar Ese mar Mira Se lo está moviendo Es verdad Es un vídeo Grefg 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 está de hecho Currando Y probablemente Este ya más que acostado Porque mañana por la mañana Curra O sea que A ver como nos organizamos Cuenta atrás Qué sugerente Has vuelto Bienvenido Ya nos queda poco Ahora y media terminaré Tic tac Tic tac El tiempo corre A trabajar Si es un jefe En toda regla Ah Si Me encanta Lo que te has hecho En el pelo Si Se está quedando Calvete Que le vamos a hacer Toma un elemento De la entrada Y envíalo A la salida Seguido de todos Los números Que le siguen Hacia abajo O hacia arriba Hasta llegar a cero O sea Que hagamos una progresión Como en esta Como en una cuenta Repite el proceso Con cada elemento De la bandeja De entrada Dispone de dos Nuevos comandos Bump Más Y Bump Menos Que siempre Para sumar O restarle Uno a un elemento Del suelo El resultado Para estar En tus manos Y también En la copia Del suelo Vale O sea Tienes que copiarlo A la memoria Y después Aplicarle El El Decremento O incremento Vale O sea Que nuestro amigo Coge esto Aquí hay que hacer un bucle ¿Vale? Vamos a hacer un bucle Ahí está Entonces cogemos El número Y lo copiamos al suelo A la posición Cero Y le vamos a hacer El Bump Menos Y después Lo vamos a mandar A la salida Vale Vale Dice hasta llegar A cero Entiendo que el cero También va a la salida Lo cual nos dice Que si el número Es cero Y todo Lo Amigo Pero es que hay un problema El bucle se rompe Cuando el número Llega a cero Vale Pero y si el número Es negativo Porque si le hace Le resta A un negativo Vamos a ver Que pasa con esto Habría que meterle Un inbox Después No, no, no Esto no hace falta Y este tampoco Porque cuando Si se da el caso Lo ha mandado otra vez Para arriba y fuera Vale Pero aquí va a haber Un fallo Vale Vamos allá En nueve Ocho Ataca No Claro Antes de hacer el boom Tienes que mandarlo A la salida Una vez Bueno Le puedes meter Un inbox Aquí O puede ser Todavía más cachondo Y hacerlo así Nueve Oh Claro Si haces outbox Hay que hacerlo Aquí Ahora sí Cinco Copiamos Salida Cuatro Claro Pero si haces el boom No tienes por qué copiarlo O sea Esto está funcionando Pero no es eficiente Echa para atrás No Mierda Me he equivocado De botón Cago en toda la Uno Y cuando llega a cero Ah Cuando llega a cero No lo copia Vale Pero tampoco es del todo Óptimo Bueno Vamos a probarlo Vale Veamos 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 Claro, el problema es que la dicotomía que nos encontramos aquí es la siguiente. Si yo hago el jump if cero aquí, tras haber hecho la salida no tengo nada que evaluar. Así que no puedo evaluar, tengo que evaluarlo antes. Pero si evalúo antes, necesito que al menos haga una salida antes de terminar. Con lo cual esto de mandala al principio no funciona. Pues gente, creo que lo voy a dejar aquí. Y en otra ocasión, si os gusta, me planteo seguirlo. Y nada, ahora vamos a salir. Lo bueno del juego es que guarda todo lo que he escrito donde lo he escrito. O sea, si yo entro aquí ahora otra vez. ¿Veis? Me sale el diálogo, pero vuelvo a tener aquí todo lo que yo he escrito anteriormente. Entonces puedo volver a retomarlo cuando considero oportuno. Y esto es Human Resource Machine. Ya os digo que si os gusta el mundio de la programación, es un juego que os recomiendo muchísimo. Y voy a hacer como esos youtubers profesionales que hay por ahí. Y voy a deciros, a ver, el juego lo tenéis a... A ver, voy a mirarlo. Está ahora mismo a 12,50. Pero vamos, ya os digo, ese es carne de bundle. Y si lo buscáis, seguro que ha estado de oferta o lo podéis encontrar más barato. Y si no, pues bueno, lo compráis al precio de salida. Vaya, que tampoco hacéis nada malo. Es un buen juego. Sobre todo si queréis aprender a programar. Es una forma estupenda de hacerlo sin complicaciones. Lo único que le... Que bueno, está en castellano y todo. O sea, que... Aprenderse los comandos en inglés. Pero vamos, eso no es tan difícil. Bueno, nada, señores. Si hay que decir algo más. Y si no, pues Aranda, me alegro de que te guste. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.